Se aproxima una nueva comedia romántica que lleva el título tentativo hasta el momento de Nocturna. Esta la producirá Juan Osorio y pinta ser original. Ahora que acabe con la telenovela soltero con hijas, se dedicará de lleno a meterse en la producción, ya que por ahora se encuentra en lo que será el guión y libretos de esta nueva historia. Este será protagonizado en el ámbito juvenil por su hijo, Emilio Osorio, quien ha cosechado grandes éxitos en su corta carrera, tanto en el mundo de la actuación y la música, saliendo en telenovelas como Porque el amor manda, Mi corazón es tuyo, Sueño de amor y más recientemente en las dos temporadas de Mi marido tiene familia y Juntos el corazón nunca se equivoca. También se ha hecho muy popular al formar la pareja de Aristemo, junto con Joaquín Bondoni, pero lo que se ha comentado es que atrás quedó esa faceta, ya que su papá aún le tiene preparadas grandes sorpresas, y en una entrevista confirmó que la participación de su retoño en soltero con hijas se limitará a lo musical, diciendo, en esta no, siempre sé muy bien lo que voy a hacer, aunque Emilio no estará en la telenovela, sí estará en la próxima apuesta que se llama Nocturna, y ahí lleva el protagónico juvenil. Aparte de esto, Emilio comentó lo que le espera este 2020, en el ámbito musical. Mi plan para este año es sacar mi disco. He tomado clases de composición, he estado preparándome en letras, en métricas, en todo lo que conlleva una canción y un disco en general. Además del disco, también recorrerá con su gira varios escenarios de México y el mundo, donde buscará deleitar a sus seguidores con su música y estilo. Vamos a ir a Guadalajara, a Torreón, a Monterrey y a Brasil. La música pop es un género que puede tener muchas mezclas. Quiero disfrutar que puedes meter rock, urbano, todo lo que quieras. Me voy a manejar por esa línea para que haya variedad en el disco y la gente se identifique. Para el rol femenino juvenil, las candidatas son variadas, entre las que destacan Abril Michel, quien estuvo activa este 2019 con Citas Ciegas. Otra es Ana Luisa Atena, quien está haciendo un buen trabajo con el personaje de Alexa Paz en Soltero con Hijas. María José Mariscal es otra candidata. Ella este año salió en la comedia romántica de Citas Ciegas. Las últimas de quien se habla es de Azul Guaita, que igual está en Soltero con Hijas, y la actriz Roberta Damián, quien participó en Like la Leyenda en el 2018. Damián y Guaita suenan fuertes para ser las favoritas a quedarse con el rol juvenil. En el protagónico adulto se han barajeado los nombres de Sebastián Zurita, que salió en la serie El Juego de las Llaves este 2019. Otro es Gonzalo Peña, quien su último proyecto fue En Citas Ciegas. Danilo Carrera es otro galán contemplado, a él lo vamos a ver este 2020 en el melodrama original de Vencer el Miedo. El último que se menciona es Eugenio Siller, quien regresó a Televisa después de casi 11 años de ausencia, y también está siendo contemplado para la nueva versión de Corazón Salvaje, ya veremos en cuál se queda. Para la protagonista adulta, los nombres que se mencionan hasta el momento son Renata Notni, Marilux Bermúdez, Kimberly Dos Ramos y Michelle Renaud. Esta comedia romántica se planea inicio y grabaciones en el mes de abril de este año 2020, contando con 80 capítulos y estará en el horario familiar, el de las 8.30 de la noche, por las estrellas. Dime quiénes te gustaría ver de protagonistas y qué te parece la historia. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020.